Mató como si fuera un perro mi marido. Le pegó un tiro en el pecho y encima mató a su propio cuñado. Estaba en lo oscuro, tiraba tiros de adentro de un patio. Fue una balacera porque mi marido le fue a decir que no anduviera con un arma. Había un inglés acá al frente anoche y él, el que disparó, andaba con un arma. Mi marido le fue a decir y él empezó a tirar tiros que pensábamos que eran cohetes y no eran cohetes. Era él que tiraba del patio de su casa. Cuando llegamos ahí, empezó a lo tiros, lo tiros y ahí lo veo a mi marido que estaba tirado y yo pensé que le había pegado en un pie. Y cuando lo bajaba atrás me lo había pegado en el pecho. Y el otro chico también lo mató él. Lo dejó tirado a su propio cuñado. Se creen dueños del barrio porque venden drogas, arruinan a los chicos. Han arruinado a todo el barrio, a todo el barrio lo han arruinado ellos. Había chicos en la calle y él andaba como si nada con un revólver porque él quiere mandar en el barrio. ¿Quién es ese? Ezequiel, no sé el apellido. Ezequiel Cabrera. Ellos vendían el chico, el otro Javier, que murió, lo largaron hace un mes, lo agarraron con un auto lleno de droga y tuvo un mes. Entonces esta gente tiene arreglo con la policía. Ellos se quieren hacer dueños del barrio. Yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar, vuelvo a las 4 de la tarde a mi casa. Mi marido es becario en la municipalidad. Se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 3 de la tarde. Le fue a decir que dejara de sacar de andar mostrando los revólveres que había chicos. Y ahí él empezó a disparar del patio. Eso es todo lo que pasó. No hay un robo de pasacase, no hay nada. Que digan la verdad. Que estamos cansados de que quieran manejar el barrio con el tema droga. Eso, que nadie se le puede decir nada. Yo a mi hijo lo tuve con tratamiento un año por la maldita droga. Casi se me murió mi hijo. Y mi marido podría salvarle la vida a él. Mire cómo terminó. Ellos quieren ser el dueño del barrio y no es así. Ya va, ¿hasta dónde está la policía? Entró preso, tuvo un mes Javier. Salió y mire cómo terminó. Mire cómo terminó. La droga, la pastilla. Y yo ahora, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo? Creo mi nieto que me lo haga con tenía. Tiene 6 años, ¿qué hago yo? Yo y mi marido eran los padres de esa criatura. 6 años tiene. Y ahora... Tienen miedo así, ya se saben que está presa esta persona, pero confían. Sí, está preso, pero ya andan amenazando que esto no va a quedar así. Él lo mató a su propio cuñado. Nadie llevó ningún arma. No tengo miedo. No le voy a demostrar miedo a nadie. Quiero justicia. Eso es lo que quiero. Justicia. Pero que vayan bien, que se fijen, escarben hasta abajo de la tierra y que hagan justicia. Pero es que esto no vuelva a pasar.